¿Qué es la rivalidad entre Barça y Madrid? Están demostrando que están ya muy sólidos, están consiguiendo jugar a un buen nivel, un equipo con unos conceptos futbolísticos muy buenos y con un rendimiento a nivel de resultados también muy bueno. Lo que pasa que con la remora aquella de las primeras jornadas en las que estuvieron unas cuantas sin poder sumar puntos, que todos los retos que le ponen por delante es capaz de superarlos. Y yo estoy convencido de que si el club decide contar con él para la temporada que viene, pues asumirá ese reto, lo afrontará y estoy seguro que lo superará. Un jugador que ha madurado un montón y que un año en la Liga Inglesa también le va a dar ese punto de madurez, de codearse y de enfrentarse a jugadores ya del nivel de los que tenemos en el primer equipo. Pues un rendimiento mucho más regular, más estable, demostrando que ha llegado a un punto de madurez importante. Yo creo que está preparado para todo y que a partir de ahí ya serán los que tengan que decidir dónde va a estar su futuro el año que viene. Los que lo tengan que decidir, decir y decidir, pero lo que sí que esta temporada con su continuidad y con la regularidad que está teniendo y con ese aplomo y serenidad que está demostrando, yo creo que ha dado un salto importante y está preparado para todo.